¿Tuvo tiempo para su familia? No, tampoco tuve tiempo para mi familia. Recién ahora, recién ahora, que me he tomado un poco más de distancia de la actividad, porque naturalmente he delegado más funciones, muchas de lo que yo hacía antes, de mis ansiedades, etc. He ido delegando a los compañeros de comisión directiva, eso me da un poco más de margen para disfrutar, un poco más en familia. Estoy disfrutando mucho de mis nietos, los grandes y los chicos. ¿Cuántos tiene? Tengo siete nietos y un bisnieto. Pero no pude disfrutar mis hijos, porque cuando mis hijos eran chicos, yo viajaba por la provincia tratando de organizar el gremio, y después viajé por el país tratando de organizar el gremio también a nivel nacional. ¿Siente que hay una deuda hacia ellos? Siento un gran dolor de la deuda hacia ellos, y mayor dolor por el hijo que se me murió. Porque las otras dos chicas las tengo hoy conmigo, y en alguna medida, bueno, puedo disfrutarla ahora, ellas me pueden disfrutar a mí, aunque sé que nunca tuve un espacio para llevarla. Por ejemplo, salvo cuando íbamos de vacaciones a fin de enero, pero por ejemplo yo con mi hijo que está muerto, yo nunca lo llevé a pescar, por ejemplo, nunca lo llevé a un partido de fútbol, nunca lo llevé a pasear conmigo, porque yo nunca tenía tiempo, porque el sábado y domingo también me iba a hacer la actividad sindical. Y bueno, y ahora mi hijo no está. Y entonces siento esa gran carga de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué no lo disfruté? ¿Por qué él no me pudo disfrutar? Y mis hijas tampoco me pudieron disfrutar. Pero bueno, pero esa es la vida que elegí, que me duele, es una herida que tengo. Pero bueno, José, en la vida uno tiene que pagar los precios de lo que eligue. No todo es de Ati, no todo es fácil. Yo pagué un precio, lo pagué con la muerte de mi hijo, lo pagué con tres años de mi vida perdido en la cárcel, tres años que se me fueron, donde también mis hijos eran chicos. Y bueno, pero yo elegí esto. El domingo lo nombró varias veces a su hijo, a su hijo fallecido. Mi hijo falleció en la vida, pero no falleció dentro de mí. Y yo siento una gran deuda que... Yo a veces lloro por esto. Y no me avergüenza decirlo. Porque me hubiera gustado mucho disfrutar a mi hijo. Y si murió no lo pude disfrutar. A la hora del balance, ¿vale la pena poner tanto esfuerzo en una actividad? Y tal vez cuando le pregunto esto, estoy pensando en mi vida, en la vida del que nos está escuchando, en muchos a los cuales... No sé si... Sí, sí, sí. José, depende de lo que uno siente, ¿no? Si uno vive aislado, nace para vivir aislado, o nace para vivir en comunidad. Yo creo que hay que vivir en comunidad. Y que hay que tratar de que la gente, toda la gente, viva bien. Y para eso todos tenemos que hacer un esfuerzo. Si yo me hubiera encerrado en mi familia, con todo el dolor que esto me representa, seguramente no hubiera hecho lo que hice. Claro, pero hay esfuerzo y esfuerzo, ¿no? Hay... Bueno, yo elegí trabajar. Yo creo en la solidaridad. En la solidaridad. Y creo en la práctica en la solidaridad. Y creo que intenté hacer todo lo posible para mejorar la calidad de vida de un sector. Todavía no lo logré. Todavía no... Todavía se alucha en muchos años. No veo el resultado que uno busca. La miseria que nos rodea. Empleados públicos, trabajadores que yo represento, que mandan sus hijos a los comedores. Hay momentos en la actividad política, en la actividad sindical, que uno dice, bueno, el fin justifica los medios. Y hay que hacerlo, muchachos. Lo tengo que hacer. O decirle a su mujer, y mirá, tengo que hacerlo. Es por el fin. Sí, en el caso mío, yo le he dicho muchas veces a mi mujer, a mis hijos, sí. Dejando de lado a la familia. Sí. Y te voy a contar una anécdota que me ha servido mucho el resto de mi vida, ¿no? Cuando yo estuve preso, que estuve tres años, por supuestos, sucesos subversivos, la disposición del PN, etc. Cuando los pocos días, a los pocos días que me he metido en preso, que fui a la guardia de infantería, yo no podía ver, no había visto desde hace un tiempo a mis hijos ni a mi mujer. Y pedí, por favor, rogué, tener la oportunidad de por lo menos ver a mis hijos. Como una excepción, me dejaron verlo, en la guardia de infantería. Vi a los tres hijos míos. La más grande de ella era mi hija mayor, Patricia, la madre de Sebastián. Nos abrazamos y lloramos, ¿no? Pero Patricia me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Me dijo, papá, estamos orgullosos de vos. Cuando salgas, seguí haciendo lo mismo que hiciste hasta ahora. Eran chicos. Yo estaba preso. Durante tres años no me vieron. No me veían en casa antes tampoco. Sin embargo, mi hija me dijo eso. Y eso me permitió seguir adelante y por eso sigo adelante. Y sigo adelante por mis hijos también. Y por mis nietos y por mis bisnietos. Sigo adelante porque quiero un mundo mejor. Usted me decía recién, a veces lloro. ¿Lloras seguido? No. No, pero de vez en cuando. Y cuando me toque el corazón, sí. No dejo de tener sentimientos. No soy una mágica.